... ¡Dilición! 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 Estamos hartas de que nos digan los hombres, los maridos, la sociedad y el gobierno... ...lo que tenemos que hacer, el mazazo más grande que se ha dado a las mujeres... ...en los tiempos de la democracia. ¡Dilición! 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 Esto es una ley que nos hace retroceder hace 30 años, ni más ni menos, 30 años. Intenta imponer motivos religiosos a la libre elección de las mujeres sobre su maternidad o no maternidad. Se ha demostrado como ministro de Justicia totalmente represor, con la ley del aborto, con la ley de seguridad... ...con todas las leyes desde que el Estado que está impulsando. Intentivamente volverán a haber abortos clandestinos, con el riesgo que se pone para la salud ya de mis hijas o de mis nietas en un futuro. Es que 80.000 mujeres mueren al año, según la Organización Mundial de la Salud, por abortos clandestinos. Por lo tanto, es imperdonable que en pleno siglo XXI el ministro de Justicia se permita aprobar una ley de esas características. Estamos hablando de nuestras vidas y ningún ministro va a venir a ponerlas en riesgo. ¡Fuera los rosarios de nuestros hombros!